Vamos a sentir Señor Jesús, seducidos por el amor, siempre confiando en tu palabra, que abra el corazón, junto a ti Señor caminaremos, solo tu mirada bastará y nos llenará de tu alegría, de gozo y de paz. Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor.